Todos llegamos a ese momento en nuestra partida en la cual no tenemos más nada que hacer. Ya tenemos mucha comida, ya tenemos plantaciones, tenemos vehículo, tenemos mucho combustible, tenemos muchas armas, municiones, etcétera, etcétera, y no tenemos más motivación. Ya nos queda más nada que hacer, además de simplemente ir por ahí e ir limpiando zombies. Hace un tiempito subí un video sobre los secretos que tiene el modpack de Snake, y si recién conoces estos mods y te preguntás si podés activarlos en tu partida ya comenzada, no, es muy recomendable crear una nueva. Para no repetirlo todo nuevamente, si querés saber algunos detalles sobre el pack de Snake, dejo mi otro video en la descripción de este. Bueno, resulta que hace un tiempo como utilizo demasiado este mod y he estado muy enganchado a buscar los secretos por el mapa, y ya he encontrado unos cuantos, a este pack se agregó una llave. El nombre de esa llave es For Fangaming. Esta llave abre un armario en Riverside Gunstore, que si vieron el video anterior, más o menos van a tener una idea dónde es. Este armario tiene un set de ropa que no solo es facherita, sino que tiene las zapatillas más rápidas del juego, con 0.2 de aumento de velocidad de carrera, una bandera para colocarla en tu casita, y lo mejor de todo, un bate de béisbol metálico. Ahora, lo importante, ¿dónde y cómo conseguir esa llave? La llave estará dentro de un pastel de membrillo. El membrillo es el dulce que más detesto en la vida real. La descripción de la llave ya lo dice todo. Cada pastel de membrillo que encuentres, hay que comerlo. Hay unas pequeñas chances de que uno de ellos te tire la llave. Estos pasteles se los encuentra en diferentes comercios de comida, cafeterías, y también lo puedes encontrar en zombies. Los zombies que tienen delantal puesto, esos te lo pueden dropear. Así que bien, tiempo de salir a explorar un poquito. Y hablando de explorar, tengo una cosa más. Es un nuevo easter egg que aún nadie lo ha encontrado. Una casita de perro tendrá un maletín dentro. En el mapa hay muchísimas casitas, pero les voy a dar un par de pistas como para que vayan cerrando zonas de búsqueda. La casa correcta está en el mapa vanilla. O sea, no está en ninguna de las ubicaciones que agrega el pack de Snake. Y está muy, pero muy cerca del agua. Ya sé, hay muchos lagos y ríos. Pero bueno, ya hay una buena porción del mapa descartada cuando te digo que está cerca del agua. Muchos, por ejemplo, no habían encontrado la llave que había dicho en el último video y fueron al stream a pedirme pistas. Así que si tienes problemas con encontrar la casita de perro, estoy muy seguido en el stream. Siempre aviso por mi Twitter cuando arranco y podés ir a preguntarme ahí y te puedo dar una mano. Suerte con la búsqueda y procura el nombre. Nos vemos en el próximo video. Chau chau